El hospedaje Pubay ofrece conexión wifi gratuita, un restaurante y un alojamiento en Manta, a 1,5 kilómetros del puerto de Manta. Algunas habitaciones cuentan con balcón o patio. El establecimiento proporciona un servicio gratuito de traslado. La playa Murciélago y la playa Tarki están a 1,8 kilómetros del hospedaje Pubay. El aeropuerto de Manta es el más cercano y se halla a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.